Vamos a hablar hoy de la ventaja y desventaja de la edad que tienes Ventajas y desventajas de las edades que tenemos El Pasuk dice en Shlomo Amelich como dos versículos que podíamos aparentemente verlos como contradictorios pero no tanto Un Pasuk dice Acuérdate de Dios cuando eres joven Bime Bajruteja, Bajur, es una edad por allá de 18, 19 años más o menos Bajur, Bajurá ¿De qué palabra viene Bajur? Lo hablamos una vez en una de las conferencias que los nombres del ser humano tienen Hay diferentes nombres a diferentes edades Cuando estás dentro del vientre de Mami te llamas Ubar De la palabra Over, estás pasando de un mundo a otro Cuando nace se llama Tinok Uno porque es Yonek, amamanta Dos porque viene Letaken Tinok son las letras Tikun Vino al mundo a repararse Cuando crece un poquito más se llama Yeled Viene la palabra Leyad Siempre tiene que estar al lado de alguien Si no llora Después llega la edad de Naar Muchachos, así 12, 16 Adolescentes ¿Por qué se llama Naar? Porque es la edad que tú le hablas Y le hablas Y le hablas, y le hablas, y le hablas Y cuando ya te cansaste Y estás ronca Umena'er Me atzmo Sacude de encima de él todo lo que escucho Naar mena'er Después viene Bajur Bajur, Bajurá Porque es la edad De tomar decisiones Livjor Derecha o izquierda ¿Me caso con este o con este? ¿Voy aquí o voy a estudio esto? ¿Esta carrera? ¿O me voy a Israel? ¿Yeshivá? ¿Qué hago? Bajur Bajurá Ya, después Ish La palabra Esh Mevugar No, sí, Mevugar Zahlit Gaber Zaken Azekanun Irakilo Y el último en la cadena Anciano, ¿cómo se dice? Zaken Es viejito Y anciano es Seba Ya se va Ya se va Total Se va ¿Qué dice David Amelech? Zhoret bor echa Bime bajruteja Acuérdate de Dios Cuando eres joven Cuando eres bajur Tienes las herramientas Para livjor Escoger Lo mejor para ti en la vida Sin embargo dice En otro lugar Pregunta a tus padres Pregunta a tus abuelos Para que te digan Qué hacer en la vida Qué edad es mejor La juventud O la vejez Veremos Ventajas y desventajas De las edades Ventajas Ventajas del anciano De la persona mayor De la persona de edad ¿Cuál es? ¿Qué ventaja tiene? La experiencia La experiencia De la vida Desventaja Que la vamos a ver Rápidamente Que no es tan Desventaja Lo voy a decir Adrede así Lentitud Lentitud Uno en el caminar Ok pero eso es físico Pero no nada más En el caminar Hay lentitud También en la Rapidez de tomar decisión Ahora ¿Por qué hay lentitud A la hora de tomar decisión? A una persona mayor No porque las neuronas No funcionan Sino que cada vez Que va a tomar una decisión Él lo analiza Y lo compara Con su historial ¿Lo hago o no lo hago? Es que ya me pasó Algo así Hace 20 años Y pasó así Y ya me pasó Hace 30 Hace 2 Hace 4 Tiene historial El joven El joven Piensa rápido Actúa rápido Porque no tiene cerebro No tiene Mucho acumulado En el cerebro Para decidir ¿Por qué le importa? Se lanza Es normal Por lo tanto Hay aquí ventaja Y desventaja En las edades Que uno tiene Cuando eres joven Tienes fuerza Ganas Y Omets 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 Valor Te lanzas Cuando eres mayor Andas con más cuidado Analizas las cosas más Como me dijo una vez Mi querido hermano Suri Katan Si los viejitos Pudieran Si los jóvenes Supieran Si los jóvenes Supieran No saben No tienen experiencia De vida Si los viejitos Pudieran En la Torah Justamente Lo que leímos Este Shabbat Se nota La gran diferencia En la forma De actuar Depende de la edad Moshe Rabenu Termina de construir El tabernáculo Un momento especial Cuando ya terminó Y el tabernáculo Está listo Que llega ahorita Empezar a servir ¿Quiénes son Los Sacerdotes Los servidores Del tabernáculo Los Kuanim ¿Quiénes son Los Kuanim? Aarón y sus hijos Aarón y sus cuatro hijos Esos son los Kuanim Escena Número Uno Llega Moshe Rabenu Con Aarón Y le dice Aarón Tfaddal Moshe Rabenu Dijo No entiendo Esa palabra No soy de Halab Canez Canez Va ¿Qué contestó Aarón Cuando Moshe Rabenu Le invitó Oficialmente Empezar a ser El sumo sacerdote? Dice el Midrash Empezó Aarón A temblar No, 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 no puedo No es para mí Demasiado grande para mí No podía dar el paso Aarón Para entrar al tabernáculo Y hacer el servicio Él ya tiene su edad ¿Y por qué no da el paso? En base a lo que explicamos hasta ahora ¿Cuál es el motivo que Aarón no da el paso? Tiene historial ¿Y en su historial qué tiene? El becero de oro He fallado Me he equivocado El Midrash dice Que se asomaba Aarón Al santo santorum al Kodesh Y veía en su imaginación Un becero Un becero de oro El fracaso de ayer Le alenta hoy Le pasó a Aarón Y le pasa a cualquiera que tenga edad Con historial de vida Te frena Y te asusta Dar un paso No se parecerá esto a aquel evento No será esto como aquel fracaso Empiezas a analizar Segunda escena Los hijos de Aarón Los jovencitos Llamados Nadab y Aviu Dice el Midrash Decían Nadab y Aviu Caminaba en el campamento Moshe y Aarón Y detrás caminaban a Nadab y Aviu Decía uno al otro Ahora lo voy a decir Sintonada Textual ¿Cuándo morirán estos dos? Y tú y yo Les reemplazaremos Ahora con tonada Opción A Porque las palabras están escritas Hay que saber cómo leerlas Opción A ¿Cuándo morirán estos dos? Y tú y yo los reemplazaremos Opción B Cuando mueran estos dos Tú y yo los tenemos que reemplazar Hay que aprender Sea así Sea asá Esa Ese valor juvenil Sin miedo decir Yo entro en los zapatos de Moshe Yo le reemplazo Si mi papá Aarón a Coen Con toda su experiencia De ser el rabino Del pueblo judío En Egipto Con todo lo que hizo Si se muere Yo le reemplazo ¿Qué diferencia Entre el miedo de Aarón De dar el paso Y entre la Valentía De los jóvenes Es decir Pan comido La Torah te lo trae allá Para que sepas que 2021 Seguirá Y si llegaremos a 2000 Al año que sea Seguirá ¿Por qué? Porque así es La naturaleza humana ¿Quién es mejor? ¿Qué actitud es mejor? Lánzate y a ver qué pasa Analiza y mira Y investiga Mide Para tomar decisión y pasos ¿Qué es lo correcto en la vida hacer? Por eso dijo Shlomo a Melech Los dos versículos ¿Verdad? ¿La? La edad ¿Quién actúa mejor? Respuesta Si cada uno sabe Su ventaja y desventaja Hacen una sociedad increíble Pasó, pasa y pasará En el mundo de los negocios ¿No? Llegaban los padres Abuelos Habría un negocio De yo que sé Telas Dale tela 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 Llega el joven Pa Ya Párale con las telas Vamos a construir No, no No me muevas Mi zona de confort Ya conozco Ya sé De dónde se maquila Mira pa Ya En internet Vamos a vender Y vamos a hacer No conozco esas cosas Yo ese cliente Entra Vendo En toda la vida Fue así En migraciones Ya Vámonos de aquí Vamos a mudarnos A otros países Vamos a viajar Vamos a Los jóvenes Siempre eran Los que En hebreo En el lenguaje No El prototipo Del pueblo de Israel Es Nachshon Ben Aminadab El que Sí Nachshon Ben Aminadab El que se tiró al mar ¿Se acuerdan? Se abrió el mar O sea ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Los judíos discutían ¿Qué hay que hacer? Regresar Pelear Vamos a rezar Nachshon Ben Aminadab ¿Qué dijo? Vamos Actúa Joven Mientras los ancianos Están dudando ¿Qué hacer? Los jóvenes ¿Qué dicen? Lánzate Preguntaron una vez A Nachshon Ben Aminadab Oye ¿Cómo te atreviste A tirarte al agua Así primero? Dijo Dijo Como yo agarre Al que me empujó Al que me empujó Dijo él Dice David Dice David Amelech David ¿Qué hay de especial En todos ellos? ¿Ah? David Amelech Yo voy contra Goliat Todos temblando Ya voy Muchacho de 18 años Tiene esa valentía De lanzarse Contra cosas Que una persona mayor Lo analiza Y lo piensa 10 veces ¿Cuál es el problema? Uno Que el mayor No quiere dar Las riendas Al joven Dos Que el joven A veces No considera Bastante Inteligente Y sabio Al mayor Para que le dé Consejos de vida ¿Acaso tienes Instagram? ¿Acaso abuelita Tiene Cuenta en Facebook? Ni sabes Prender la computadora ¿Cómo te voy a consultar Cosas de la vida Se desprecia El colegio De la vida En hebreo Se dice Enjajam Que va Al Nisayon No hay más inteligente Como la persona Que tiene La experiencia De la vida Y otra vez Doy esa clase A gente mayor Me dice Habla con los jóvenes Hablo con los jóvenes Me dice Díselo a los mayores Está bien Hay que decírselo a todos El cerebro De nosotros Madura Su madurez Causa lentitud La lentitud Es Ventaja Y desventaja De tomar decisión Y segura Pero lenta El joven Tiene todas las ganas De conquistar el mundo Porque se llama Ish Después de Bajur ¿Qué viene? Ish ¿Por qué viene Ish? Mira palabra Ish Y el fuego ¿Dónde va el fuego? ¿Dónde va? ¿Dónde pueda? No Digo cuando En un campo Barmina Cuando se quema ¿Dónde va? No piensa Se va A expandirse Cuanto más A crecer A cuenta De lo que se le ponga En el camino Zaken ¿Por qué se llama Zaken? Zekanah 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 Adquirió Abraham No hay vejez Hasta Abraham Abinu Dos mil años Desde la creación No había vejez ¿Qué dice No hay vejez? No se nota La vejez No hay arrugas No hay canas No hay nada Joven 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 Dice Abraham Abraham No está escrito Sobre nadie La palabra Zaken Primer Zaken Del mundo Abraham Abinu ¿Qué es Zaken? Viejito Creo que cada uno Creo que cada uno Que tiene ya la edad Se enoja con Abraham Oye Abraham No se No se No se No se Distingue Entre tú Y Tzak Pon Letrerito Aquí Con nombre Abraham ¿Cuál es la queja De Abraham? ¿Qué le molesta Que nos veamos bien? ¿Por qué canas? ¿Por qué arrugas? ¿Por qué vejez? Respuesta Dice Muy fuerte La respuesta La leíste Shabbat Justo en el libro Le cartó Abraham Dijo Si no se Nota la edad La gente Irán a pedir Grandes consejos A los jóvenes Porque no se Nota Pon a la gente Marca De sabiduría Dijo Abraham Marca De colegio De vida Para que la persona Que se acerque Y busque consejos Sabrá a quién ir Por eso dijo Abraham Sacrificaremos Lo que queramos Pero hay que saber Quién son La gente Que te pueden Dar consejos En la vida En el Navidad Está escrito Una escena Famosa Después de Shlomo Amel Shlomo Amel Era un rey Muy bueno Muy exitoso Al principio De su reinado Consiguió Mucho Dinero Construyó Yerushalayim El Betamigdash El palacio Turismo Amión Levantó La gloria De Yerushalayim Shlomo Amel Pero Era un derrochador Banquetes Y banquetes Lehaim Y Lehaim Sacrificios Y lujos Se gastó Todo el dinero De la caja ¿Qué se hace ¿Qué se hace Cuando ya no hay Dinero en la caja? Cualquier gobierno Cuando le falta Dinero ¿Qué hace? Impuestos ¿Dónde puso Shlomo Amel Para entrar Al templo? Al Betamigdash Maravilloso Lujoso Que él mismo Construyó Que lo que más Quieres cuando Construyes un lugar Es que la gente Vengan Shlomo Amel Puso Casetas Peajes ¿Eso qué causa? Si hay que pagar Para entrar ¿Qué causa eso? Que poca gente vaya Pongan Share Shalom Allá Mil pesos Shahrit Se dificulta Los ricos Podían ir a Yerushalayim Claro Ponían el tag Encima del burro Y pasaban Tag se dice El que no No subía La gente Empezaron a molestarse Un don Nadie Hasta entonces Un tal Yeroban Ben Ebat Se atrevió A levantar Su voz Contra el rey Shlomo Perdóname rey Está mal Falleció El rey Shlomo En esa situación Su hijo Rehav Am Le va a Heredar Llegan con Rehav Am Y le dicen Aquí hay un error Arréglalo Quita Los Peajes Para entrar Al Beta Migdash Por impuesto En otra cosa Pero no para Beta Migdash Rehav Am Cuenta el Naví Tenía duda Con quien Debo De consultar Que debo De hacer Estaba Toda la Plana Mayor Los sabios La gente Mayor De experiencia De vida Que vieron Y conocieron Hasta el rey David Que eso Era la comitiva Que él Que él Debería De ir De ir Con ellos Y pedirles Consejos Sin embargo Agarró A todos Los amigos Del barrio Expuso A todos Los jovencitos Como consejeros Le dijeron No te doblegues Vas a perder Vas a perder El poder Vas a demostrar Debilidad Duplica El precio Pon gritos Demuestra Quien eres Que causó Ese consejo Juvenil Que el reinado Se dividió Diez tribus Se fueron Con Yeroban Ben Ebat Nombrando El rey Dos tribus Se quedaron Con Rehabam El hijo De Shlomo Amelech Se dividió El reinado Ya nadie Pudo ir A Yerushalayim Aunque quieras Pagar Porque Yeroban Ben Ebat El que peleó Que no hay que pagar En vez de casetas ¿Ah? Puso Puso Fronteras Querías ir Tú a Yerushalayim No podías pasar Quiero rezar Decían a Yeroban Ah no hay problema Hizo beceros de oro En Israel Quieres rezar Vete al becero Todo Por un consejo Juvenil De falta de experiencia Y de falta de visión En la Yeshiva Cuando era joven Tuve el Zehut Con mi Rabino Abrimos una Yeshiva Y abrir una Yeshiva O sea Es muy fácil ir a estudiar En una Yeshiva Que existe No es fácil Hacerla de cero Y yo me acuerdo De mi Rabino Era en una aldea Consultando con la gente De la aldea Que hacer en la Yeshiva Ahora Quien vive en una aldea Con todo respeto Son aldeanos Son campesinos Son De vacuno De sembrar Y mi Rabino Le decía Que hago Esto lo hago así O así Esto lo pongo aquí O lo pongo ahí Y iba con él Y decía Rav por favor Que entiende Esta persona Yeshiva No son zanahorias En zanahorias Entiende En esto no En cordero sabe No en esto Y él siempre me decía Una frase Que ojalá Cada uno de nosotros La tuviera muy clara Shlomo Amalek dice Tevunot Berrov Yo'itz ¿Quieres tener sabiduría? Consulta Consulta Y yo se me digo A los jóvenes No hay que obedecer A los padres Pero si hay que Consultar con ellos Porque a veces Uno dice Ya, ya soy mayor Que voy a obedecer A mi papá Está bien No obedezcas Ya Pero por lo menos Escucha Si escuchas A lo mejor Te enseñan Otro ángulo Del panorama Que no vites No hay que obedecer A la mujer Ni hay que obedecer Al marido No es dictadura Pero si hay que escuchar Escucha Hashem nos hizo De formas diferentes De mentes diferentes De análisis diferentes De historial de vida Cada uno diferente Y lo diferente Es una ventaja Porque cada uno Te puede demostrar El ángulo Que tú no estás viendo La soberbia De quien eres Para que yo consulte Contigo La soberbia Que yo sé todo Y no necesito Consejo de nadie Esa soberbia Siempre Lleva al fracaso Si no tienes Con quien Consultar En la vida Tu mente Está en graves Problemas Como escribí en mi libro De casados O cansados En el En el comité De seguridad Del estado De Israel En el cabinete De seguridad Del estado De Israel Donde se toman Las decisiones Más delicadas Posibles Los que siguen Las noticias Saben que ayer Hubo una operación Impresionante Ante ayer De Israel En Irán Algo Estuve Ahí escuché Una conferencia De una hora De un profesor Que explicó Cómo se hizo La inteligencia Lo que deberían De hacer Los riesgos Anormal En el cabinete Donde se toma La decisión Si se hará Eso o no se hará Hay un abogado ¿Cuál es la función De ese abogado? Llevar La contraria A la decisión Que se tome Lo que digan Si dijeron Sí Él tiene que decir No ¿Por qué? Para analizar Todos los ángulos Posibles Si no Te puedes equivocar Miren En la jerarquía Rabínica Debe de haber Respeto Por lo tanto Un aharon No le puede discutir A un rishón Explico Aharonim Son los rabinos De los 500 años Para acá Aprox Rishonim De 500 a 1000 Aprox En Moraim Hasta 1300 años Tanaim De 1300 A 2000 O sea Hay jerarquías De épocas Más o menos De bloques De 500 años Aprox Uno De De aharon No puede discutir A un rishón Perdón El nivel De Torah Que tenían ellos Es más Del que tú tienes Hoy Sin embargo Hay Una frase Fuertísima Del Najmanides Najmanides Es un rishón Ya que él Es como hace 750 años Aprox El Que es Rishón Le lleva La contraria A A A A Abraham Vino A Kadosh Barucho Le dice Abraham Lech lecha Andate che Vete a Eretz Israel Llegó Abraham A Eretz Israel Que hay en Eretz Israel Ambruna Es una prueba o no Ah Cuál es la prueba Cuál es la prueba Y cuál es la prueba Cuál es la prueba No quejarse Es la prueba O Arréglate Y vete a buscar comida No Abraham Abenu Que opina Ah Mi prueba Es Si me callo Y voy a buscar Fue a Egipto Está bien o no Pasó la prueba o no Nachmanides Dicen que no Viene el Nachmanides Y dice Se equivocó Abraham Abino La prueba No era esa La prueba Era Si se queda En Eretz Israel Y tiene fe Que Dios Le mandará comida No tenía que Bajar a Egipto Abraham Abino Opina Si Nachmanides Opina No Llegó a Egipto ¿Quién es esta Señora que va contigo? Es una prueba ¿Qué dijo Abraham? Mi hermana ¿Cuál es el análisis de Abraham? ¿Cuál es? Más vale decir que es mi hermana Porque si digo que mi esposa Me matan Dice Nachmanides Segunda y última vez Se equivocó Abraham Abino Tenía que decir Esta es mi esposa Y tener fe Que Dios Le va a salvar Uno de los comentaristas Que hace años leí Pregunta Lo que es Obvio ¿Quién es el Nachmanides Con todo el respeto A discutirle Abraham Abino Abraham Abino Opina Si hay que hacer Nachman dice No Estás equivocado Está difícil En Shabbat Alguien me agregó Una pregunta más Cuando pasó Lo mismo Con el hijo De Abraham Abino Yitzhak Hambre Y lo de la esposa Yitzhak Abino ¿Qué hizo? Casi lo mismo Que hizo Abraham En Nachmanides No dicen nada Escuchen una respuesta Fuertísima Nos jala Las orejas A cada uno De nosotros Dicen Jajamim No puedes discutirle A nadie Pero si Puedes cuestionar Únicamente Abraham Abino Porque Abraham Abino No tenía Con quien consultar Él es el primero Y al no tener Tú Con quien consultar Aunque seas Abraham Abino Te puedes equivocar Yitzhak Abino Tenía con quien consultar Si hizo lo que hizo Seguro está bien Seguro lo analizó bien Abraham no tenía Con quien consultar ¿Cómo vendrá uno Y dirá Yo sé solito Lo que tengo que hacer? No digo consultar Tonterías Pero hay cosas En la vida Que son Cruce de caminos Si tomas a la derecha Terminas allá Tomas a la izquierda Terminas allá En cruce de caminos A veces tu mente O teme mucho O compara demasiado Con tu pasado Y no da el paso correcto O es impulsiva Que no toma en cuenta Las consecuencias ¿Qué se necesita? Tuvunot Berrovio Quieres ¿Quieres sabiduría? Consulta ¿Cómo debo de hacer? ¿Así o asá? Una historia personal Me acuerdo Después de nueve años En Venezuela Decidimos Mi esposa y yo Regresar De vuelta a Israel Le dije a mi esposa Ya 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 Doné mi parte Al judaísmo De la diáspora Ya nueve años De servicio Ya quiero regresar A Israel Me dice mi esposa ¿Y qué vas a hacer En Israel? Digo no Jubilarme Tenía treinta y dos años Jubilarme Sentarme a estudiar Llegamos a Israel No Se arregla No se escucha ofertas Porque si escuchas ofertas Te confundes No escuchas ofertas Después de dos años Sin escuchar ofertas Viajé a Venezuela Dar los pésames A un amigo mío Viajé desde Israel Hasta Venezuela Solo para decirle Imagínense la relación Muy buena que teníamos Me recibe así Desde Israel Para acá ¿Me quieres? Digo sí Por eso vine Muy bien Si me quieres Atiende esta llamada Es que ¿de qué se trata? Me dice oferta No Entonces Me la puso muy difícil Atendí la llamada Señor David Ditchi Estás En Venezuela Dije Venezuela ¿No? Viajé a Venezuela Da un brinco Ven a ver No, gracias David Gracias Total Presión Dije está bien No voy a venir No voy a venir de Venezuela Para acá Regreso a Israel Consulto con mi esposa Regreso Mi esposa me dice No sé No sabemos ni qué Cuál es la oferta Para analizar Dije ok Dije ok Dije ok No sé cómo se enteraron Del ok Llamaron Venezuela Si vas a escuchar a México Escucha Venezuela Llamaron de España Panamá Total En una semana hice un recorrido Todos los países Que querían ofrecer Llegó a Israel La cabeza así Información Información Se la pongo en la mesa A mi esposa Tanto no queríamos salir Que nada más temía Que Dios se enoje Que rechacé todo La dije a mi esposa ¿Sabes qué? Vamos a hacer una trampa rabínica ¿Cuál es la trampa rabínica? Vamos a consultar Con cinco rabinos El rabino que nos diga No salgan Es nuestro rabino Fuimos Con cinco sabios Muy Muy mayores Mucha experiencia de vida Y la realidad fue Que todos dijeron Sal Y todos dijeron México Así fue ¿Qué quiere decir? En la vida No tomes decisiones Te puedes equivocar Hay gente ¿Saben cómo se llama En lenguaje bíblico? Aquellas personas mayores Con experiencia de vida A nivel O sea En esa época Eran profetas ¿Cómo se llaman? Azofe ¿Qué es Tzofé? Tzofé Tzofé En el barco Es el mirador Que está arriba Ahí en esa cosa ¿Cómo se dice? ¿Sí? El mirador El del oro Tierra Tierra Es Tzofé Es Tzofé Ver, 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 ver Y no hacer nada Para eso es la juventud La juventud es La que tiene fuerza de hacer Mover Atreverse Arriesgar Lanzarse Un pueblo Una familia Un negocio Una comunidad Bien formada Es una comunidad Que tiene Familia Es una sociedad Que tiene El equipo pensador Y el equipo ejecutor Unos aconsejan Unos actúan En hebreo se llama Arishuta me jokeket Y arishuta me vatsaat Los que saben Poner los veredictos Analizar las cosas Y los que saben ejecutarlos Por eso En la misma parasha Donde te pone la diferencia Entre Arón Y sus hijos Entre la gente mayor Que él piensa Y analiza Y entre la gente joven Que se lanzan Culmina Hablando De los animales Kosher El animal kosher Que 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 señal Tiene Como se sabe Lo que es kosher Dos señales Principales Pestuña Partida Y rumiante Porque O mejor dicho Que significa eso A grandes escalas Generales Saliendo del Kashrut Totalmente No 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 hablo Del carácter Del animal O porque Es taref No Porque cuando Dios Quiso darme La señal Me las puso Aquí Y rumiante Tres orejas Yo que se que No En el midrash Pero voy a salir Del kashrut No quiero hablar De kashrut Quiero hablar De símbolo Nada más En el midrash Dice Que Los goyim Los ishmaelitas Los árabes Se comparan Con el camello Los otros Se comparan Con el jazir El cerdo Y a misrael Con el cordero Porque esos símbolos Porque el árabe Se parece al camello En que No porque le usa Y no porque Este le come Explica El jajamim Rumiante O sea El camello Es rumiante Pero no tiene Pesuna partida El cerdo Tiene pesuna partida Pero no es rumiante El cordero Los dos Rumiante Es comerlo Viejo Volver y masticar Volver y masticar Si Rumiante Tiene cuatro En la panza Está dividido en cuatro Come, mastica Saca, mastica Regresa a otra Así Lo viejo Lo va Y lo mastica Ese es del islam Siempre a lo viejito Todavía se viste Igualito como Muhammad Todavía vive en el desierto En carpas Todavía come Lo mismo No hay avances En Dubai si Pero no hay El otro No, no eso El hecho que está en las manos En las patas Simboliza Avance Siempre avances Lo nuevo Lo tecnológico Lo loco Vámonos a lo más Novedoso Viejo Novedoso Pueblo judío Tiene las dos cosas Avanza Viste a la moda Pasea en lo bonito Que tenga tu casa El celular que quieras O sea Pero Oye no te olvides Abraham Yitzchak Yacob Torán Evim Tanaj Cordero Avanzas Pero rumias Ese mismo mensaje Que aparece Después de Aarón Y sus hijos Es el mismo Que estamos compartiendo De la ventaja Y desventaja De jóvenes Y ancianos Mayor de edad Que es Rumiante Lo que vivió Lo analiza Lo trae Lo mastica Persona de partida Es Avance Ninguno De los dos Está perfecto Pensar Y pensar Y analizar Y analizar Y nunca tener La fuerza De hacer las cosas De que sirve Correr Y correr Sin analizar De que sirve Compañía Familia Sociedad Comunidad Kosher Es de Pestuñas partidas Y rumiantes Conclusión Para cerrar la idea Último versículo De Shlomo Amelech Al respecto Imraíta Jajam Be'inab Tikva Lexil Mimeno Si Yvid Es una persona Que se considera Sabio Es un tonto ¿Por qué? Porque cuando crees Que sabes Ya no consultas Ya no analizas Ya no escuchas No hay más sordo Del que no quiere escuchar No quiere escuchar Se cree demasiado Te esperan fracasos Y caídas Una tras otra Pero si uno supiera Nada más Que no sabe Y necesita ser Talmid jajam ¿Qué es talmid jajam? Incluso los grandes rabinos ¿Cómo se llaman? Talmid jajam ¿Qué es talmid jajam? Alumno de un sabio Es decir Siempre eres alumno Porque siempre Necesitas Alguien con quien Consultar Preguntar Exponer las cosas Dicen que había En Marruecos Por primera vez Llegó El closet Armario de ropa Closet Con espejo Novedad Espejo Coloca el carpintero El closet En el cuarto Y la esposa Va a abrir el closet A ver Cómo se ve Por dentro Dónde cuelga la ropa Y ella se ve Al espejo Y Shema Israel Sale gritando Como loca Al esposo Que es un sinvergüenza Porque hay una mujer Guardada en el closet Me voy con el rabino Corrió al rabino El esposo no entendió De que le estaba acusando Fue a ver De que se trata Abrió el closet Y que ve Mentirosa Que hay una mujer Hay un hombre Salió corriendo Al rabino El rabino Escucha que hay mujer Que hay hombre Dice Oye señores Tengo que ir a ver Que hay ahí Fue a ver Que pasa Abrió el closet Se ve al espejo Se voltea a la pareja Y les dice Ustedes son tontos O que les pasa Tienen un rabino aquí Para que me llamaron Consejos Cierro Ah esa si Se la conté una vez Una pareja Llegó con el rabino Le dice Rab Tenemos un problema Necesitamos un consejo ¿Cuál es tu problema? Mira Dice la pareja El rabino Nos queremos divorciar Dice el rabino ¿Y cuál es el problema Que impide el divorcio? Tenemos Cinco hijos Y yo Dice el esposo Quiero llevarme tres Y que ella se lleve dos Pero ella quiere tres Y que yo me lleve dos No llegamos a un acuerdo Dice el rabino Déjeme pensar Creo que la mejor idea sería Que vivan un año más Y traigan un hijo más Y ahí serán seis Tú te llevas tres Y tú te llevas tres Gracias rabino Que sabiduría Que inteligencia Fueron Pasa un año El rabino se encuentra con ellos Le dice ¿Procedemos al divorcio? Dice la señora Mira el rabino Anda tú con tus consejos No sirven para nada ¿Se por? Gemelos Gemelos Les doy nada más Una pequeña veraja A mí también Ojalá Siempre tengamos Las personas Indicadas A nuestro alrededor Para consultar Con ellos Nuestras dudas Y ojalá Que al que consultemos Las dudas Que tenemos En la vida Dios A través de ellos Por la humildad Nada más De preguntar Ya agachas la cabeza Y cuando tú Agachas la cabeza Pedir consejo Esa humildad Esa humildad Ya amerita Que Akadosh Baruch Te ayude Porque como dicen Jajamín Cuando Dios Ve el orgulloso Dice Dios Él y yo No podemos estar En el mismo lugar Si eres orgulloso Si eres orgulloso No hay Siatad Yishmaya Agachas la cabeza Y pides consejo Esa humildad Nada más Ya amerita Que Dios Te pase a ti Su respuesta A través de la boca De alguien Sabio que estará A tu alrededor Y si es Consultando a los padres El Kibud Avaem Que haces Si es consultar Con los abuelitos El Kibud Que haces Y das respeto A ellos Ya ameritas Que Dios Te diga a ti Lo que él opina Que debes de hacer Muchas gracias